Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES Ni bit audio, ni bit no sé cuánto, ni gilipolleces varias Dejar de comprar los auriculares que valen 200€ Cuando tenemos auriculares buenos por 50€ que le dan mil vueltas a los bits audio Dejaos de tonterías ya de escuchar... Atentos Calidad de sonido, calidad de sonido Estos arches le dan mil vueltas a cualquier bits audio Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, sabéis que aquí en el canal hemos probado muchos auriculares De estos de botón, de diadema, de estos que son deportivos para correr He probado varios auriculares, de hecho me mandan muchos auriculares Y hay algunos que no analizo, pero luego no los muestro Porque no tienen la calidad para el precio que tienen Estos arches son impresionantes O sea, impresionantes O sea, que no tienen color De hecho, para saber que eran tan buenos Tengo un colega que tiene unos bit audio Los solo o algo así valen 190 y algo de duros Estos también son bluetooth y tal Me los puse y dije Se escuchan muy bien Le puse estos y dije Joder, que bien se escuchan, eh Y dije, ¿cuánto cuestan? Digo, valen 59 euros Y encima Estos que tiene él son como de plástico Estos son de aluminio, más robustos Diría que esos suyos tienen como un pelín más de graves Pero no es que tengan unos super graves Un pelín más Porque también tienen unos graves bastante potentes Os voy a contar un poquito Como van estos auriculares Y como vienen Porque es una compra segura Para si te gusta Escuchar música de buena calidad Con unos buenos graves Unos buenos bajos Bluetooth También Aunque si no te gusta el bluetooth Tiene un enganche para tú Ponerte directamente al smartphone Con un cable Pero son bluetooth Y la verdad es que está bastante bien Bueno, os cuento un poquito Tiene esta pequeña esponja Que te cubre bastante Y lo bueno es que hace como un cuadrado O sea, un rectángulo Porque están los que son un círculo Que te cubre la oreja así Pero claro, la oreja no es redonda La oreja es como un poquito como de alargada Entonces está bien Porque te cubre dentro de lo que es Toda la oreja Al mismo tiempo Ahora me viene muy bien en invierno Porque claro Te sirve de orejera al mismo tiempo Te sirve para calentarte la oreja Cuando estás en la calle O sea, te sirve de orejera de invierno Y te sirve al mismo tiempo Para escuchar música Toda esta parte totalmente de aluminio y de metal Esta esponja que será un tipo sintético Como tipo piel No sé si es piel auténtica Pero es como la sensación de piel Con la pequeña esponjilla Aquí la marca de Archer Como una pequeña Un pequeño relieve y siligrafía Algo tiene tres botoncitos No tiene un botón de llamar y colgar Otra cosa Los pit audios son música Yo no sé Este que me enseñó mi colega Era música Si no era No tenía para llamadas nada Este sí tiene para llamadas Tiene su micrófono Tiene subir y bajar el volumen Cambiar las canciones Y música Se hace el emparejamiento Luego aquí abajo tiene Pues un ya de 3.5 Porque tú puedes ponerle El cable directamente Al móvil Y dices tú Pues se me ha acabado Imagínate Se me ha acabado la pila del bluetooth Ya no puedo estar con bluetooth Porque se me ha acabado la batería Hombre Son creo 14 horas de música Yo he hecho 13 y algo O sea Si en 13 horas Y algo De música Interrumpida Ya le tenéis que meter caña Se te tiene que haber olvidado Cargarlo Te vas con tu cablecito Que viene incluido Lo enchufas Al móvil Y a correr Y el puerto micro Este te carga Y aquí viene el Sensor de micrófonos 14 horas Me ha hecho 13.50 ¿Sabéis cómo hago yo las pruebas? Que yo pongo el iPad Lo pongo así toda la noche Y luego me levanto por la mañana Y digo Ha hecho 8 horas Y luego voy subiendo horas Y así hago el cálculo Súper ergonómicos ¿Vale? Se te ajustan bien la cabeza ¿Vale? Y luego tienen más cabezas Para la gente que es más cabezón Yo tengo bastante cabeza Y se me ajustan bastante bien Luego tienen como un modo A ver si consigo hacerlo Porque Ah vale Aquí A ver si consigo hacerlo Porque Se quedan así Así plegados El otro día estaba Y casi lo rompo No sabía cómo era Que era girando Y casi Me lo caro Casi lo rompo La verdad es que Bastante bien Valen 59 euros Y me dieron Joder 60 pagos Un auricular Es caro Mira La calidad es Impresionante 14 horas de música Material premium O sea Bastante Esto es todo Tacho de aluminio Con esto que parece Que creo que es piel Pero Si no es piel Es piel sintética Que lo parece Estamos comprando la gente Vita audio Por 190 200 euros Si no tienen O sea Tienen buena calidad Pero Con esto Es que esto le da mil vueltas Ahora mismo Mil vueltas Distancia de bluetooth 10 metros Quiere decir Que tú podrías tener El móvil en el salón Y estar en la cocina Si tienes un chaleo Tienes una mansión Perdona Si tienes una mansión Pues claro No vas a estar con esto En el garaje Y tú En la cuarta planta De tu mansión Pero un piso normal Como tiene El 90% de la gente De España Que son 70 metros 80 metros 100 metros Tú te pones en Bueno es que Yo el móvil lo tengo En el bolsillo Pero si no quisiera Tener un bolsillo Lo tengo por ejemplo En el salón Y yo estoy en la cocina Haciendo cualquier cosa Con mi música Voy en el metro Con mi música La verdad es que se escuchan Es que Hombre Yo te lo puse en el micrófono No sé si tú lo estás escuchando Con la misma calidad Que lo escucho yo Pero es que yo lo escucho Y es impresionante La calidad es que es La calidad es muy 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 buena O sea Para mí me parece muy buena Los comparé con lo que he ido Con el Audit Audio Y dijo mi colega Es que Por 60 pagos He hecho el bobo Me dijo mi colega He hecho el bobo O sea que están Bastante bien Sabéis que He probado mucho Pero estos Son totalmente recomendables Sobre todo para invierno Digo porque yo Me he accedido Y me voy con la oreja calentita Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego